El ministro de salud Luis Francisco Sucre se pronunció acerca de no recibir visitas durante las fiestas de fin de año, principalmente con el tema de la burbuja familiar. Esto fue lo que dijo. Es importante que compartamos solamente con la burbuja del hogar, lo que comparten permanentemente con nosotros para disminuir el riesgo. Pero recordemos que el ir de visita podemos estar llevando virus o yendo a buscar el virus. Y el recibir visita lo que puede estar es recibiendo al virus o dándole para que esa persona lleve el virus. En estos días, por favor, evitemos la visita, en serio. El otro año vamos a tener, después de julio, agosto, ya las cosas van a mejorar y vamos a tener todo el tiempo a disposición para poder reunirnos con nuestros familiares y con nuestros amigos.